Bueno, vamos a ver primero un poco estas dos cosas y luego seguiremos con la fuga. De los saltos estos son muy difíciles, son muy difíciles, nos ha pasado a todos, pero una manera de paliar un poco esta dificultad es en vez de tener el cuerpo aquí, tenerlo aquí. Y entonces no es tener que ir hacia allá, sino el cuerpo echado así. ¿Quieres probar eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bien, bien. Otra cosa también. Esto, si puedes tocar sin la mano derecha. Lo más rápido que puedas en cuanto salgas de allí. No esto, sino estar encima de la nota antes de tocarla. Exactamente. Exactamente. Pero con el cuerpo... Parece mentira, pero el cuerpo tiene que ver en la técnica del piano. Es decir, si alguna vez estudiáis el concierto de Rabel o cualquier cosa para la mano izquierda solo, prácticamente hay que sentarse aquí. Y luego esto. Este es como... Sí. Probamos ahora con el cuerpo aquí. Más, más, más. Todavía más. Todavía más. Más, más. Apóyate en el pulgar al ir hacia allá. Más, más. 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 No lo habías hecho nunca, ¿no? No lo habías hecho nunca. Bueno, creo que te ayudará. Otra cosa que me interesa desde el principio es que he visto el... Empleas el pedal demasiado. Es decir, por ejemplo, he oído esto. Más. 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 me estoy exagerando. Estoy exagerando. En vez de... Y todas estas cosas, por ejemplo, pedal, 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 para limpiar y evitar esto. ¿Quieres probar ahora? Eso es. Eso es. Fuera el pedal. Eso es. Es perfecto. Sigue. Sigue. Pedal, pedal. Pedal, pedal. Ya está. Ya está. Ya está limpio. Es decir, en... En tanto en cuanto sostengas las notas que tienes en el teclado, puedes cambiar el pedal todas las veces que quieras. Incluso en cada semicorchea. No. 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 Me interesa más la mano derecha que la izquierda. Quiere decir, vamos a pensar esto pianísimo. Eso mezzo forte. Bien. Acuérdate, pedal, pedal. Exactamente. El otro día, cuando... El otro día, o sea, ayer, me parece que fue... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En el esquerzo de Chopin fue. Que propuse un ataque casi vertical de una nota. Entonces... Inmediatamente... Lo oigo mejor. Otra proposición. Para que el ataque sea preciso, piensa apuntar hacia la pared. No hacia ti. Eso es. Perfecto. Lo mismo. Intentro. Música Música